Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por cierto, queremos agradecer también la cortesía de la librería Tecniciencia. Que nos hace un envío interesante de varios libros. Uno de ellos es Cómo hacer negocios en Estados Unidos. Un libro del doctor Jesús Abeledo Urdaneta. Muy interesante porque recoge y resume todos los tipos de inversiones que se pueden realizar en los Estados Unidos de América. También el libro de varios autores denominado Transición Democrática o Desafío Venezolano. Que es un libro que edita la Universidad Católica Andrés Bello. Libro muy interesante con un conjunto de ideas y de programas para el futuro del país. También dos libros del doctor Reni Yagosevsky. El Poder de la Oratoria y el Cambio Emocional. Libros que recomendamos. Como siempre decimos en Gerencia para Todos. Es muy importante que preparemos nuestro tanque de pensamiento que está constituido por nuestros socios, nuestros amigos, nuestra familia y todo el conjunto de conocimientos que hacen posible que podamos avanzar con nuestros emprendimientos, con nuestras máquinas financieras. Por eso es muy importante que nos preparemos. Que tengamos un tanque de pensamiento nutrido. Por ello siempre recomendamos lecturas como las que hemos señalado hace un momento. En nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, está un hashtag que recomendamos. Es libros productivos o Gerencia para Todos Books. Ahí está toda la colección de los libros que recomendamos aquí en Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram, arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.